Un traje Estas son las noticias del séptimo arte y lo mejor del entretenimiento Están escuchando jinetes, van a recibir su merecido Gracias a todos De una manera muy inesperada Si te gustaron los ilusionistas o ahora me ves uno y dos Que entre ambas recaudaron alrededor de 700 millones de dólares en la taquilla mundial Pues te contamos que habrá una tercera parte Lions Gains ha contratado los servicios de Eric Warren Singer Guionista de Top Gun A Maverick y de la nominada al Oscar La gran estafa americana para empezar a desarrollar los ilusionistas 3 Pensaron que habían desaparecido completamente Pero llegó el momento que todos esperábamos Damas y caballeros, los cuatro jinetes Eric Warren Singer se encargará de la nueva secuela de esta franquicia Protagonizada por un grupo de ilusionistas conocidos con el nombre de Los Cuatro Jinetes Singer aportará un toque fresco a la saga con nuevos personajes A Eric siempre le ha fascinado el elegante arte del engaño y la ilusión En todas sus formas Y se presentó ante las directivas de Lion Game Motion Picture Con una gran historia que coge la mitología de los ilusionistas Y lleva a los cuatro jinetes a un nivel completamente nuevo Con el regreso del reparto ya conocido y nuevos personajes La franquicia Los Ilusionistas o Ahora Me Ves Se apoya en mantener al público sorprendido y conjeturado Cualquier buen mago sabe que no puede seguir haciendo los mismos trucos Se siente muy bien haber vuelto Y Eric con su equipo de ilusionistas esconden algo especial bajo la manga para esta nueva película Siempre hay algo más de lo que se ve ULTRA HEAD